Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 9 del Bioshock Infinite, si os acordáis en la última parte conseguí el rayo y activemos el cacharro este para poder subir aquí, y nada, pues vamos a seguir, a ver que tal, a ver que tal. De momento pinta bien la cosa, ¿a que si Elizabeth? Os acordáis ya en el último vídeo ya nos dijeron ya más o menos el qué, ya nos dijeron que el Booker tiene una deuda y lo que quiere es a la Elizabeth para poder pagar la deuda, porque representa que lo que le han pedido para pagar la deuda es la Elizabeth. Gracias, hombre, gracias. A ver, supongo que ahora ya podré comprarme mil, bueno, la siguiente mejora valía mil y pico, pero no sé si comprarme alguna de arma, o comprarme... Una de esto, una mejora de las de poderes, no sé qué hacer, no sé qué elegir. A ver... Eh, trae pa'ca. Mira, aquí hay otra máquina, perfecto. Si me gusta, si me gusta, que de las maquinillas voy sacando algo de dinero. Gracias. Gracias. Y de la Elizabeth ya te cagas, la Elizabeth es la polla, cada dos por tres, venga, la monedita. A ver... Eh, eso... Ah, no, eso es del suelo. Hay en esta, ¿veis? 1200. Pues sí, me voy a esperar. Ah, hostia, y la otra es posesión por menos. Pues... Quizás me interese... Si os había fijado, ¿veis? Es posesión por menos, vamos, que reduce lo que vale. Pues... Estaría bien coger esa. Así que me voy a esperar a tener los 1600 y haremos esa. De por detrás ya ha pasado. Ah, vale, la escopeta, nada. Vámonos. Bueno, sí, 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 sí. Que llevo el franco. Y aquí, en interiores, no creo que me haga falta el franco. A ver, que no me haya dejado nada por aquí detrás, ¿no? No sé si hay algo que brilla, una ganzúa. Cuatro, cinco, bien, bien. Vale. Vámonos. Elizabeth, Elizabeth, vamos. Que hay que dar al ascensor. Elizabeth. Venga. Venga, con la pasimonia. Vaya, pues parece que te llaman el falso pastor. Y a ti el cordero. Preferiría no tratarnos así. Por mi bien. ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte. Ajá. O los que me contrataron escribieron las señales. ¿Por qué? Ni idea. No se sabe. Este ya es el... Sí, 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 sí. Este es el dirigible de la tía. De la primera dama, en teoría. Si no me acuerdo mal. O es que no sé cómo... No me acuerdo muy bien cómo se llamaba la tía. Pero sí, sí. Este es el dirigible ya. Uy, espera, no, cancelar. A ver, primero. Ya me quería ir yo muy rápido. A ver. Tengo tres y tres. Pues vamos a poner... De vida, va. Bien. De lujo, Booker. De lujo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Son lingotes. Pero qué poco, ¿no? Para ser lingotes. Bueno, va, niña. Ahora sí. Vámonos. ¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver... Todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera. ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París. Es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Es que en verdad es un poco putas. Claro, ella se piensa que ha venido a rescatarla y resulta que lo que quiere es de esto. Elizabeth. Todo saldrá bien. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... ¡Dios! Joder. Aparte de tener de todo, tiene un par de ovarios esta mujer. La Virgen. Menuda hostia la ha dado. Se ha cabreado de verdad, ¿eh? Oh, tía. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado ahora? Joder, que se se ha cabreado. Pero de lo lindo. Menuda hostia la ha dado. Encima con la llave inglesa. ¡Buf! No ha tenido que doler. Pero veis, era lo que estaba diciendo. Lo que pasó justo en el anterior vídeo. Que lo decían al final. No, ahora está conduciendo ella, ¿no? Pa' París. Pero es raro, ¿no? No, no se iba... En teoría no se juega todo en Colombia. No creo, no creo. Algo pasará y sé que tendrán que quedar en la ciudad. Creo yo, vamos. ¿Se pira? Bueno, claro. Bueno, claro. Pero me lo pregunto. ¿Cómo no se va a pirar? Si en verdad yo la quiero para dársela a otro. ¿Cómo no se va a pirar? Yo también me piraría. ¿Quién es este? Hostia. No tenía suficiente ya con la llave inglesa que encima me dan otra. ¡Mierda! Oh, estoy en una cárcel. ¿Esto que picas es la cárcel de Colombia o cómo va esto? Uf, menudo guardián. Daisy, el aire fresco ha funcionado. Este está despierto. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea, DeWitt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán. Pero antes, tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finkton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. ¿Qué hija de puta? Anda que me lo pide, por favor. Qué cabrón, a buscar a Elizabeth, ya ves, Elizabeth. Tía, con lo contento y bien que iba yo contigo. Que iba regaladísimo, que me dabas de todo. Ahora esto va a ser más chungo, este trocillo. Porque claro, si me salen enemigos, ya no me dará vida, no me dará munición. Y ya será un poquillo más complicado. Tú, ¿me das algo? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. Se han acojonado. Sí. Por usar el poder. Mira, ahora ha salido... Ah, no, que... Ahora son más... Ah, no, estos son otros. No jodas. O sea, según en qué máquina puedes encontrar unos u otros. Aumenta el daño. Y este añade pequeños racimos. Ala, pero a mí me molaba más la otra. Pero bueno. Aumentaremos el daño de este. Y así también, nada, que me encuentre una máquina de mejora de armas, podré mejorar algún arma. Ala, pues yo pensaba que siempre te encontrarás las mismas y resulta que seguro en qué máquina te puedes encontrar unas u otras. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero... Mejor un handyman que un marido muerto. Mira, estos son los que hacen las máquinas. Oye, enseñarme algún truquillo para piratearlas, ¿no? Llevármelo todo. Te seguro que saben cómo hacerlo. Son los que las hacen. A ver. Vamos a seguir buscando un poco más antes de ir al sitio que marca. Bueno, un poco más ya está. Porque aquí ya, no puedo seguir. Lleva la manzanita. O lo que fuese eso. Naranja parecía más. Por el tono. Ay, ¿qué pasa? Mira, al menos los de Butch Popper y estos no me pegan. La banda esta. Esto es propiedad privada. Andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos. No, busco cosas. No hay problemas. ¿Ves? Busco cosas. Nada más me ponía que si se la... Ah, no. O sea, me ponía que... Que era de robar. Pero no, no. La tengo al máximo. Oh, que viene a por mí. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué viene a por mí? ¿Yo qué he hecho? A ver, vamos a robar. Ahí, ahí. Que lo acabamos de mejorar. Pero venga a pegarme. Cagarros. ¿Qué? ¿No vienes? Toma. Hostia, hostia. Bueno, eso me contaba yo. Hostia, hostia. Ala. La quita, se me ha dado a matar. No tiene nada de dis. A ver. Tío, loco. ¿A quién se le ocurre? Pero a ver, es que no sé si me están pegando. ¿Has podido decir quién son esta gente? Me parece que la he liado por eso. Es que esto ha sido... Si hubiese seguido para adelante, a lo mejor no hubiese pasado todo esto. A ver. Vale, vale. Que queda otra mierda de estas. Vale. Arreglado. Bueno, arreglado no. Que aún quedan un montón. Es que sí, me parece que... Da la sensación de que no los esté ayudando ahora. Bueno, ya lo veremos. Si consigo las armas y se las devuelvo, se las traigo, pues eso es que... Que sí que os ayudo. Pero si no, no. ¿Dónde están los policías? Buah, viene uno de los gordetes. ¡Viene uno de los gordetes! Uy, me he caído sin balas ya. ¡Qué putada! A ver, ven aquí, ven. ¡Rasco! Toma. Sienta bien o qué. A ver. Me he quitado el naif. Niña, ¿por qué te has ido con lo que yo te quería? Quizás el Booker no, pero yo sí. Bueno, el Booker sí también. Para entregarte a los otros. Además, ahora si muero, ¿qué va a pasar? Porque ahora nos quedó la lisa. Buah, porque poco. Esa es mi pregunta. Si muriese ahora, ya os acordáis, si lo visteis, que al morir, te resucita ella. Pues, entonces no sé qué pasará ahora si muero. A ver si encuentro munición. Va a tardar el tío en racional. Una turba de ciudadanos consiguió dominarlos y llevarse al prisionero. A ver. A ver qué son. Abatir cuerpo a cuerpo. Dar salud. Bah, no, porque eso no lo hago mucho, así que coger equipo, pero no lo estoy. Conaces de leña en un patio y colocaron encima a Taylor. Lo regaron con aceite y vendieron una cerilla. Taylor se achicharró vivo lentamente ante unos 600 abolicionistas. Así tratará un hombre honrado en los Estados Unidos de... A ver, se me ha llevado la metralleta. Porque estoy seco de la carabina, así que es lo que hay. Tengo que cambiar de arma. Me gusta mucho la carabina, ya lo sabéis. No va muy bien. Pero es lo que hay. Mira, otra ganzúa. Puta madre. Elizabeth, ¿por qué te has ido? Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Los gersales. Estos son... Parecen... Parecen de estos de poderes, tío. Vámonos. Elizabeth, ¿por qué? Es que ya le vale al booker. Es tonto. ¿Para qué se lo dice? ¿Verdad? Es que ¿para qué se lo dice? ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no. ¡Eh! ¡Oye, espera un momento! ¡No te acerques! Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? No se ha metido. Ya no la veo. Oye. Elizabeth. Solo quiero hablar contigo. He dicho que no te acerques. Pues voy detrás, tío. ¿Qué? ¡Tío! ¡Elizabeth! ¡Qué cabrona con los desgarros! ¡Espera un momento! ¡No te acerques! ¡Es que no estoy enfadado! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Hostia puta! ¡Cómo mola! ¡Hostia! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito algo! ¡El cordero! ¡Es ella! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! ¿Y ahora qué? Tiene que haber otra... ¡Joder, macho! ¡Qué tonta! ¿Ahora tengo que rescatar otra vez? ¡Joder! ¡Por lo bien que iba yo con ella! ¡Joder! ¡Me voy a poner a llorar! Elizabeth, ya te echo de menos y te acabo de perder hace dos minutos Calificaron a Slade de monstruo y traidor Conozco a los hombres que murieron en el salón de los héroes con el capitán Slade No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón Aunque no fuimos los que caímos Solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando No, es un franco No, es un franco Vale, pensaba que era una carabina Cago en Yo quiero mi carabina Que me va muy bien Carabina ¿Dónde pijas está? ¿Dónde la tienen? ¿Por qué se la oye pero no se la ve? Eh Sale, está al máximo A ver, ¿para qué la ves? ¿Para este? No, para este pues huevos ¡Joder! 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 Venga, cabrones A ver ¿Dónde tenéis a mi niña? Teoría de ella que ha salido por aquí Es que no sé por dónde tiene que ha salido ella ¡A tope! ¡A rescatarla! ¡Coste lo que cueste! ¡Quitarlo tanto! ¡Madre mía! ¡Se está liando la cosa, eh! ¡Uff! 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 Bueno va, al menos ya tengo un escudo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he quedado sin balas! ¡Cago en! ¡Guau! ¡No se si ya no me hago nada tan lejos! ¡Uff! A ver, necesito un arma Pero abajo al grandote aquí Ah, vale, mira Ya me han circulado Cinco balas ya de esto Cuidado Voy a matarme A ver Nuestro balas Balas aquí ¿Esto qué es? ¿Carabina? ¡Ole! Tres para acá Solo tiene 21 Pero bueno Vale Es una mierda Pero es lo que más jode Y debe quedar un tío Que ha saltado Pero no No lo veo ¿Dónde está el tío? Me voy a pasar de él Y me voy a ir, eh A ver si encuentro alguna cosilla Por aquí Mira Al menos Ahí está Un poco más de munición Para la carabina Perfecto Y que nada más ¿No? Por ahí está cerrada Pues me voy ¡Me voy! Ah, míralo Está aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah! No lo he podido pillar ¡Qué cabrón! A ver si puedo No, no me he dejado Bueno, voy a dar la vuelta otra vez ¡Qué cabrón! No, pero baja Ahora Uf, uf, uf Que es de bazooka No me había dado ni cuenta De la armadura Uf, uf Vale, ahora Vamos a ver si encontramos A la Elizabeth Elizabeth, por favor No mueras No, mierda No quería ir tan rápido Bueno, espérate Puedo buscar Elizabeth, espera Joder Joder, ¿por qué un franco, tío? No un carabino, tío Mira, bien, bien A ver, esta de qué es Esta de lo que no Eh, sí, sí, sí Me llega Y esta Esta es de la otra Esta no me interesa ¿Ve? Ayuda de caballo Ayuda de caballo Añade la capacidad De encadenar el efecto De flotación De un enemigo A los otros Aunque el caballo No lo uso mucho Pero bueno Empezaremos a usarlo Vale, vamos a poner El caballo Y vamos a empezar a usarlo Joder, si es que voy jodido De balas Por los dos lados Cago en Elizabeth Elizabeth, Elizabeth Necesito que me des balas Ups, es para otro lado Tío, tío, tío ¿Qué haces, loco? Tío Vaya saltaco Pero que hay que ir Para otro lado Cojones Ahora Vale Aquí, ¿no es? A ver Baja Baja A ver Sí Hostia puta Vaya saltaco Se me pega este hombre Mira si está aquí Coño ¡Vaya saltaco! ¡Vaya saltaco! ¡Pah! Hasta que no mora Joder, tío Está súper guapo No hay un momento Que digas Vaya mierda No, no Es que está Poco de guapo Elizabeth Mira lo que ha pasado ¡Uf! ¡Oh! Me ha salvado la vida ¿Ves, ves? Algo me quiere Un poquito Pero Algo, algo me quiere Me ha salvado la vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Me respalo! No se te ocurra Intentar seguirme de vuelta ¡Elisabeth! He hecho un trato Para recuperar Nuestro dirigible ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí Solo necesito Suficientes armas Para montar una sublevación ¿Y de dónde sacaremos Esas armas? ¿De uno de tus Numerosos amigos Y aliados? De un armero de cinco Debería ser pan comido ¿Qué me dices? ¿Socios? Eres un mentiroso De un matón Pero que higiene Es la única De un tinto de un carajo Muy bien Muy bien Elisabeth Muy bien Así me gusta Bueno a ver Voy a mirar A ver cuánto llevo grabado Oigo lo que dice 23 minutos Vamos a seguir Un poquito más No eres más que un medio Para alcanzar un fin Ahora me gustaría más Ahora ya me mira Con cara de enfadada Ahora ya se nota Que está cabreada A ver qué puedo ver Por aquí ¿Por qué no? ¿Preguntaréis? Pues lo resumiré En una sola palabra Moralidad Nah Pongo la rosa Esto es como para hacer la gracia Para que te entretengas Por aquí A ver Mira aquí ¿Tú crees que podrías abrir esta? Echaré un vistazo Mira, mira Está enfadada Pero sigue siendo la hostia A ver qué hay Dios, me ha costado 5 Ah bueno Espero que Espero que merezca la pena Aumenta el tamaño del cargador Oh De todas las armas En un 50% Chaval Equipar del tirón Chaval Tópame 50% Loco Vamos, vamos Tú ¿Me vas a disparar? ¿No? Bueno, pues vale Vámonos Qué raro, tío Con la arma y toda la mano Que va el tío Y no me va a disparar Qué rarísimo A ver ¿Qué tienes tú? Potencia de Potencia de No tener dinero Pero espérate A ver ¿Esto qué es? La pipa Esto es el fusil de precisión Esto ¿Esto qué es? Esto es las comprensas Pues va a ser eso Lo que voy a poner Porque tampoco es que me llegue Pa mucho más Aumenta del cargador Oh De la carabina Pero no llega Pues me voy a poner Lo de la escopeta ¿Dónde está? Potencia Eh, era esta Era esta Vale Escopeta 25% más de daño Ya se han asustado Ya se han asustado Qué raro No se asustan Coño Coño O sea Amigo Me parece que me voy a pillar El kit Si robas Vienen a por ti Chicos de puta Muere 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 Ah mira Mira Es que ves Sigue siendo la puta Hostia Se ha enfadado un poquito Pero Como sabe que Sin mi no podrá ir Pues me ayuda Me sigue ayudando Vale A ver Vámonos Bueno pues mira Debe hacer Debemos llevar 25 minutos O así Así que Aprovecharé Y lo dejaré aquí Porque ahora Guardará O debería de guardar Así que aprovecharemos Y lo dejaremos aquí Que ya ha estado Ha estado guapillo El vídeo Ha estado bien Se han enfadado Me da igual Que sea la reina De Holanda Se han enfadado Y se han reconciliado Otra vez Bueno no del todo Más que nada Es eso Porque ella quiere A París Y sabe que solo puede ir Si él Si él le echa Una manita Aunque luego Se sucede Que se volverá a escapar Pero bueno Pues eso Que voy a mirar Antes por si acaso A ver si me ha guardado Antes de dejarlo Y a ver si lo dejo O no aquí Chau Chau